saludos amigos del wiki el día de hoy tenemos acá un equipo la clienta me lo trae y me dice que está cansada de este equipo que no sabe qué le pasó etcétera le ponemos la batería y de inmediatamente el equipo enciende y se mantiene así en un grupo en un bucle enciende apaga de cien de apagador en otra vez este equipo es un alcatel 50 02 50 02 r vamos a ver qué hace para que vean le pongo la batería vamos a mostrarles ella me dice que está cansada de este equipo que se yo quieren que le está dando problemas pero cuando me lo trae le veo una pequeña gota de agua por acá arriba y cuando lo giro también me di cuenta que el equipo no tiene tapa ya no tiene sin batería y por la parte de atrás también tiene otra humedad entonces eso quiere decir que ese equipo se humedeció y en estos días ha estado lloviendo mucho en este país así que vamos a proceder a revisarlo ya que entiendo que tiene que tener una pequeña humedad este equipo no suele dar ningún tipo de problemas así que vamos a quitar todos los tornillos que están acá y vamos a revisarlo ni una gota ni una gota de humedad por ningún sitio en esta parte de acá que quiere decir que posiblemente no sea eso pero por ejemplo vamos a hacer una prueba ya que aparentemente el equipo no sufrió por humedad vamos a hacer una pequeña prueba la pequeña prueba va a hacer con el botón de encendido por ejemplo aquí tengo un tester un multímetro eso que está acá son los cuatro contactos cuatro contactos ok el principio así el neutro o sea tierra no el volumen arriba volumen abajo y encendido por ejemplo miren si los toco entre ellos nunca deben de sonar ok ahora si por ejemplo pasa esto es porque un botón está quedándose presionado y ese botón es el botón de encendido ven como suena eso quiere decir que por algún motivo no tendidos está quedando encendido está quedando presionado y tenemos que reemplazarlo para eso entonces tenemos que sacarlo de aquí y buscar un reemplazo así que vamos a hacer lo primero es colocarle un poquito de alcohol para que ablande el pegamento que está en todo el lateral una vez el pegamento ya empezado a ablandar vamos a intentar sacar el botón que está acá ya que no tenemos el flexible completo vamos a reemplazar solamente el botón una vez extraído vamos a probar si aún sigue teniendo el corto se está quedando pegado el botón vamos a escuchar sigue sonando todavía así que vamos a despegar este botón que está acá y vamos a hacer la prueba aquí tenemos un soldador tengo un vídeo por acá que te voy a dejar una plancha ok una plancha avanzada bastante fácil y simple para que hagas este mismo trabajo pero también te voy a dejar este vídeo acá para que veas cómo se puede hacer con un soldador para quitar este botón tengo varios vídeos para cómo quitar un botón como puedes ver de esta manera ya quité el botón mira que simple ahora sí ya que quitamos el botón vamos a hacer otra vez la prueba porque estamos aquí probando y analizando vamos ahora ahora sí a ver si el corto se fue no debe de sonar y ahí no está sonando bien acá el multímetro vamos a alejar un poquito la cámara y ahí no está sonando entonces evidentemente el problema estaba en el botón ahora vamos a buscar un botón de reemplazo para ponerlo acá un poco de flux y a poner el botón nuevo donde va recolocamos bien encentramos lo mejor posible y ahora sí buscamos el soldador nuevamente y colocamos encima vamos a agarrarlo y ahora sí vamos a ver ahí queda ahí el soldador ahí tiene que estar listo de esa manera tan fácil se suelda miren ahí está soldado y está bastante duro ahora sí vamos a hacer la prueba nuevamente para verificar que no esté haciendo corto vamos a ver miren acá ahí nos suena pero si presionamos vamos a ver vamos a agarrar acá agarramos acá agarramos acá de esta manera así si agarramos así y hacemos presión sobre el botón si tiene que sonar en este punto si está correcto todo o sea que sí vamos allá entonces rearmamos todo ahora sí vamos a colocar los tornillos y a entregar el equipo aquí está listo el equipo ya aprendiendo y estendiendo normal el cliente me entregó el equipo sin tapa así que suelo entregarle sin tapa igual espero que les haya servido este video no duden suscribirse me gusta y comentar y espero que hayan aprendido algo un poquito interesante acá de los pocos que les puedo aportar muchas gracias gracias